Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo cambiar la esfera del reloj en Honor 29. Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es encender tu reloj así y ir a pantalla de inicio. Después de eso tienes que presionar con el dedo en la pantalla. Y aquí deslizamos hacia izquierda o hacia derecha y podemos ver muchas esferas. Y por ejemplo, vamos a poner, bueno la verdad, esa esfera y ya está. Y bueno, si os ha gustado el video, si esta función ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal, haz trabajo.